¿Qué es el taller de refrigeración? Están congelados hasta que vuelva a reactivarse. Participamos en las reuniones, claro, bien. Estaba todo bien para que se pueda, verdad, llegar a un acuerdo con ellos también. Pero pasa que ellos mismos no saben la magnitud del trabajo que ellos hacen. No tienen, para mí parecer, no tienen ni materia prima suficiente tampoco. Ellos, por ejemplo, trabajan, hacen un trabajo, hacen un agujero hoy, mañana viene encierra, el otro viene y abre otra vez. Y nunca van a terminar. ¿Hay una coordinación, digamos, de trabajo? No hay. Me voy junto a ellos a hablar. ¿Y qué te dicen? Y me dicen, voy a arreglar, vamos a arreglar, vamos a poner. Ahora ya me arreglaron, después de seis meses me arreglaron este ducto de agua de salida. Y afecta mucho, me afecta muchísimo. Porque yo, por ejemplo, tengo dos hijas y tengo que llevarles a la escuela. Bueno, a veces no tenés para salir. Vos no podés meter acá tu vehículo. Yo, mi vehículo está en la casa de mi mamá. Porque no puedo, no tengo. Ya casi el 70% de los negocios alquilados están cerrados. Nosotros, nuestra venta, nuestro trabajo, bajó el 50% de nosotros.